Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a analizar uno de los más recientes modelos que tenemos a fecha de hoy, junio de 2024, versus una serie de PROMS en Chain of Thru, el mismo experimento que he venido haciendo con otros modelos recientes, como el Mistral 7B, el Lama 2 de 7B también y el Lama 3 de 7 billones, también con otros modelos grandes, pero bueno, este pequeño test que hago es un test con modelos que tienen un tamaño pequeño en comparación con otros, como el GPT-4 o Gemini Pro y con una serie de tareas Chain of Thru, que como bien sabéis, tareas de razonamiento, matemáticas, álgebra, en las cuales los modelos no suelen performar demasiado bien. En este caso, pues estos, los previos test los tenéis en el repositorio, de hecho, os pasaré también el link de este nuevo modelo y en algunos de los casos, o bueno, en casi todos los casos, menos en este, pues luego hemos hecho un fine tune del propio modelo, de los anteriores. En este caso no ha hecho falta, ahora veremos los resultados, o sea, es el mismo test que se ha hecho para los otros, para Mistral o Lama 2 y Lama 3, y en este caso, pues no hemos tenido la necesidad de hacer el fine tuning con el modelo, con el dataset de Chain of Thru, porque, bueno, en principio, todas las cuestiones que se le han hecho, todos los prompts que usé, incluso el más complejo, han sido resueltos de forma satisfactoria por este modelo. Un modelo que es la mitad de cualquiera de los otros, fijaros que es un modelo que tiene 3,8 billones de parámetros y el resultado que da es extraordinario en comparación con los otros, con los otros tres que he probado. De hecho, si habéis seguido el canal, todas estas pruebas que he ido haciendo, el único modelo que fue capaz de resolverlas todas correctamente fue, incluso después del fine tuning de los modelos con el dataset especializado de Chain of Thru, el único modelo que resolvió todas las tareas de forma adecuada fue Gemini Pro. El resto de los modelos fallaron, al menos la última pregunta, que era la más compleja, y en este caso, pues el modelo este, con lo pequeñito que es, lo ha resuelto todo correctamente. Estos modelos, como veréis aquí, vienen en una serie de tamaños, los Fi 3 de Microsoft, vienen en el tamaño mini, el que he usado yo es el mini, de 3,8 billones de parámetros, el Smart, que es el equivalente en tamaño a lo que sería Mistral o Lama 2, y luego está el Medium con 14 billones de parámetros. Os pasaré aquí, aquí tenéis la hoja del modelo de Hobbit Face, veis que el modelo da unos resultados realmente espectaculares para el tamaño que tiene el modelo, en la gran mayoría de benchmarks contra los que se ha medido, y en todos, pues como veis, en casi todos superan a modelos más grandes que él, incluso en muchos, se acerca a un modelo gigantesco como pudiera ser el GPT 3.5. Cierto es que el modelo incorpora técnicas modernas, más modernas, digamos, que las que se usaron cuando se entrenó el GPT 3.5, pero equivalentes en todo caso a lo que pueda tener Mistral o lo que pueda tener Lama 3. Y como os fijáis aquí en MMLU5SOTS, pues ya fijaros que está superando tanto a Mistral como incluso al Lama 3. No digamos de lo que pueda ser el Mistral 7D. No tienen aquí el, ¿cómo se llama? El Lama 2, tienen directa ante Lama 3. Y fijaros en el tamaño Medium, incluso en el Smart, están superando a un modelo como el GPT 3.5, que tiene millones de parámetros en comparaciones, 200 o 300 veces más grande. Otros benchmarks podéis ir evaluando uno a uno. Descripciones de todos estos Bermas, si alguno tenéis interés, os las puedo pasar. Pero vamos, lo dicho, para un modelo de un tamaño tan pequeñito, porque es que en LLM es 3.8 billones de parámetros, no es nada, la verdad que da un resultado extraordinario en todos los Bermas, en Bermas. Y ahora lo vais a ver en el análisis, en este pequeño experimento que hago, con todos estos modelos que voy testeando, veréis que el modelo se comporta muy bien. Este mismo modelo viene con dos tamaños de ventana de contexto, uno de 4.000 y otro de 128.000, que esto es una barbaridad también para un modelo de este tamaño. Y es una ventana de contexto muy grande. Es increíble lo que las capacidades de este modelo tan pequeñito, y como veréis en la documentación, lo tienen preparado, o sea, lo han diseñado para que corra en entornos de baja memoria, de donde se necesite respuestas rápidas, con una precisión, o sea, con una calidad muy, muy, muy grande. Como lo vais a ver, como os digo ahora, en el testeo que he hecho, que como os repito, es lo mismo que se hizo en todos estos vídeos en el repositorio. Como veréis, está en la parte de la AMA2, tanto lo que es el propio prompting, el testeo, como luego el fine tuning con el dataset de Chain of Truth, hecho también para la AMA3 8 billones y también para Mistral, en el caso que queráis ver los resultados de Mistral. Luego, como os digo, os subiré y en la descripción del vídeo os pondré los links para que podáis localizar este notebook. Lo dicho, vamos a utilizar la técnica Chain of Truth, que sencillamente es darle unos pasos intermedios al... Bueno, en este caso ni siquiera utilizamos el Chain of Truth, ahora que me estoy dando cuenta, porque directamente le preguntamos al modelo y no le damos ni siquiera un ejemplo. Estamos haciendo cero soft prompting, en este caso. O sea, donde hacemos, donde utilizamos la técnica Chain of Truth es cuando hacemos el fine tuning. Aquí no lo estamos haciendo. Se hace el fine tuning del modelo con un dataset específico. O sea, que lo quitaré de la documentación para que no lleve a error. Lo que estamos utilizando aquí es directamente cero soft prompting y en todo caso cero soft con COT, que es esto de poner la famosa frase de let's think step by step incluida en el PRON. Pero no estamos utilizando el Chain of Truth prompting. Si os fijáis, el Chain of Truth prompting lo que es esencialmente es darle un ejemplo de un problema similar en el propio PRON y luego le haces la pregunta que quieres, ¿no? Esto es hacer Chain of Truth prompting. Pero te repito, os repito, no es lo que está haciendo en este experimento. Esto es puro cero soft prompting al modelo. Y como vais a ver, el modelo, bueno, daba bastante buen resultado. Bueno, en todo caso, también haremos un experimento de hacer un fine tuning con el modelo. Es bastante sencillo, muy parecido a cualquiera de los otros fine tuning que hemos hecho. Eso lo haremos con otro dataset para variar un poco, en pocas palabras. Porque ya os digo que aquí no es necesario hacerlo y no es cuestión de estropear un modelo que funciona perfectamente con hacerle un fine tuning que no es realmente necesario y que lo único que podemos hacer es conseguir o que se produzca el efecto del Catastrophe Forget y que tengamos un modelo que no creo que lo mejoremos mucho o nada, prácticamente, en el tema de Chain of Truth y que perdamos todas las otras capacidades que ya tiene el modelo. Muy bien, pues cargamos las librerías que necesitamos. Nos cargamos el modelo de gaming phase, lo cargamos en Brain Float System a la GPU, estamos usando una L4, pero como veréis, esto ocupa 7 GB de memoria, así típico. O sea, con una incluso más pequeña nos vendría bien, con una T4 está más que sobrado. La L4 está, es demasiado grande, o sea, no sobra memoria. Pero bueno, como se me conectó ahí directamente, pues ya está. Bueno, aquí le hacemos una pregunta de inicio y como veis, lo podéis ejecutar. El modelo responde bastante rápido. Y eso que le estamos aquí devolviendo 256 token solo y bueno, el modelo funciona bastante rápido. Podemos hacerlo también en streaming, pues para que no se tenga este retraso en la generación del lenguaje. Pero bueno, esto en algunas de estas creo que lo tenemos ya implementado en algunos de los notebooks que tenéis. Aquí le hacemos la primera pregunta, que era la suma de la lista. Esta es bastante sencilla. Todos pasaban la prueba. Aquí la he puesto un poco más compleja, un poquito, porque lo único que ha sido es incluir un número más. Y efectivamente, el modelo genera correctamente la respuesta y como veis, es un cero soft prompting, ni más ni menos. Es el mismo prompt esencialmente que he utilizado para los test anteriores. Y aquí no le estamos dando ningún ejemplo. Bien, en esta pregunta, pues lo único que le pedimos es que sume los números de la lista y que nos dé un resultado y que explique por qué. La siguiente es el problema de las manzanas, en el cual tenemos 10 manzanas, compramos 10 manzanas, le damos dos al vecino y otras dos a la persona que viene a repararnos las cosas. O sea, que nos quedan 6. Compramos 5 más, me como una y cuantas me quedan en total 10. Pues el modelo lo mismo. El modelo ha resuelto correctamente 10 apples. Luego tenemos este que era... Bueno, este... Algunos de ellos fallaban. Bueno, podemos revisar los logs de lo que nos dieron. Esta pregunta... Mistral, que... Mistral, estoy convencido que no la pasó. Mistral, 7B. Y como veis aquí, bueno, es una pregunta bastante sencilla. Cuando tenía 6 años, mi hermana era la mitad de mi edad. Ahora soy 70, tengo 70. ¿Cuál es la edad que tiene mi hermana? Bueno, esencialmente, pues está claro, 67. Esto para un hombre, para un adolescente, lo saca. Pero bueno, los modelos, como bien sabéis, en este tipo de tareas, ya os digo que suelen estar... Suelen fallar bastante. Sobre todo estos tamaños. Ya os digo que... La impresión que he tenido es que el modelo está muy bien entrenado para el tamaño que tiene. O sea, aquí es otro similar. Tenía un coche hace 20 años y a esa edad tenía 37. Y qué edad tengo ahora, 57. Es la respuesta correcta también. Y este es el que solían todos fallar, que era el tema de la depreciación del coche. Tienes un coche que compraste hace 20 años, que te costó tanto, la depreciación anual es un 5% y usando un método de depreciación que se llama The Cleaning Balance, te preguntas cuál es el precio del coche hoy. Como veréis, este... Si os puedo ver, vais a... Todos los modelos, estos Lama 2, Lama 3 y Mistral, todos fallaron. Incluso el GPT 3.5 Turbo falló también. Como os digo, el único que aceptó fue el Gemini Pro. Como veis aquí, los resultados, el resultado, junto a la tabla, la tenéis en todos los notebooks, el resultado, esto es un calculador de la depreciación. No es que sea algo sencillo. Esta ya es una tarea más compleja. Aparte, tiene que conocer cómo se hace el cálculo, pero tampoco es... A ver, yo pienso que muchísimos seres humanos esta tarea no la sacarían bien porque tienes que tener unos ciertos conocimientos de contabilidad. Yo no soy contable ni financiero, pero vamos, esto sabía hacerlo. Por eso se lo pregunté a todos los modelos. Pero bueno, lo he dicho. Todos los anteriores contestaron mal y aquí hice dos test, que eran los dos test que también hacía con los otros modelos. Como veis aquí, el valor lo está dando ya correcto sin utilizar el COT, el método de incluir la frase famosa. La de el 0-SOP-COT-PRONTIN sin incluir, sin introducir el SYNC-STED-BYSTED. Y como veis, ya simplemente con el 0-SOP-PRONTIN el modelo está contestando adecuadamente. O sea, 35.849,59 que es el valor de la depreciación. Y luego he hecho la prueba también con introduciendo la frase y también ha contestado correctamente. Con lo cual he decidido no hacer el entrenamiento porque el fine-tuning del modelo para este tipo de tareas. Porque como os digo, hacer esto con este modelo pues es estropearlo, en pocas palabras. A no ser de que si hubiera fallado como fallaban los otros modelos en alguna de las tareas, pues se podía hacer una prueba de entrenarlos con un dataset específico que es el que usamos en los otros ejemplos. Y veis aquí, Instruc-Culora con Mistral, Fine-Tune. En estos ejercicios estábamos entrenando con la COT Collection que es un dataset específicamente creado para esta tarea. Si veréis, creo que os pongo aquí exactamente, tenéis el link al dataset. Está bien, si hubieran fallado pues cogemos el dataset y hacemos un fine-tuning, pero es que no ha hecho falta. Podemos probar con otras tareas más complejas y bueno, al final seguramente seguramente conseguiremos que el modelo falle en algo porque al final, como también os comento, el modelo hay que pensar que es un modelo de 3,8 billones de parámetros y bueno, esto no va a ser capaz de resolverlo todo, pero sí que es cierto que quiero apuntaros en mi opinión que para el tamaño que tiene está muy, muy bien entrenado por lo menos para este tipo de tareas. Y bueno, viendo como os digo el resultado de los BetSmart que claro es esta última parte de aquí es el GPT 3.5 Turbo que en este caso o sea, el GPT 3.5 Turbo GPT es Turbo, no, la versión 1.106 este modelo tiene 700 billones de parámetros o sea, echarle un ojo si es que es impresionante el modelo es 703 o sea, prácticamente 250 sí, unas 250 veces más pequeño y obviamente no necesitas o sea, necesitas una GPO gigantesca para poder hacer inferencia con este modelo esto lo estás haciendo estás prácticamente obteniendo los mismos resultados que con GPT 3.5 Turbo acorde a los BetSmart no en todo por lo que estoy viendo pero bueno en principio comparar la distancia que tenéis a un modelo que es 250 veces superior es que es prácticamente nada para ser un modelo que es prácticamente enano en fin esto es todo quería compartir este este pequeño test con todos vosotros espero que os haya gustado echarle un vistazo podéis hacer aquí la comparativa también con el modelo con el modelo Medium que sigue siendo un modelo pequeño 14 billones en comparación con los otros esto es asequible incluso con esta GPU o si no con una 100 podemos cargarlo y fijaros el performance que tiene este bate si no estoy viendo mal bate en todos los BetSmart no, este no lo bate este con el Trivial QA pero el resto vamos a ver todas una por una este lo bate este lo bate sí, sí, sí sí sí, sí este no Truthful QA tampoco dos tres qué extraño esto parece bueno, no sé habría que mirar la descripción de este BetSmart exactamente que es lo que hace y este otro tampoco o sea cuatro o cinco de los BetSmart que debe haber aquí unos unos veinticinco diferentes BetSmart bate a GPT 3.5 siendo un modelo muy muchísimo más pequeño no es que digamos que lo podemos que podemos hacer usarlo con una con una GPU doméstica pero dentro de poco se podrá hacer dentro de muy poco y lo dicho modelo gratuito GPT no es gratuito o sea es un non comercial model lo puedes cargar y usar en tu proyecto siempre y cuando digamos que mires los temas de licencia que por cierto no la he visto es una MIT con lo cual en fin eso es todo amigos espero que os haya gustado echarle un vuestazo es un modelo que yo creo que hay que tener en el por lo menos ahora mismo en el foco porque la verdad que está performando muy bien y bueno para algunos proyectos yo creo que es una solución muy buena y que os va a dar un resultado muy muy bueno haremos como os digo un vídeo para hacer el fine tuning del modelo con un dataset solo por por ver como esto pero como os digo en este caso como podéis haber visto podemos hacerlo si queréis también o si eso podemos hacerlo con el con el dataset de Chain of True y ver que si una vez después del entrenamiento pues el modelo sigue manteniendo el performance o a lo mejor lo que hacemos es estropearlo y entonces pues veréis como tengo razón en ese aspecto cuando un modelo está performando correctamente pues el tema del fine tuning es algo que hay que pensárselo dos veces porque lo que puedes hacer es en pocas palabras estropear el modelo y perder el dinero que te ha costado el training en este caso pues a lo mejor han sido pueden ser dos o cinco dólares que no es mucho porque los modelos son muy pequeñitos y con un y con un collab pro pues puedes estar entrenando este modelo en otros casos que los modelos son más grandes que necesitas más infraestructura pues es un tema que siempre hay que evaluar antes de dar el paso a hacer un fine tuning de un modelo que al cual como bien sabéis también incluimos una complejidad con todo el tema de las de las matrices de las rank matrix de las matrices rank que le tenemos que entrenar aparte de para cuando hacemos un un culora o si un culora que era lo que tenía previsto hacer para para este data set muy bien eso es todo espero que os haya gustado os pasaré ahora el link del del modelo estar tuneados al canal dar un like si os ha gustado suscribiros al canal si no estáis suscritos y y compartir con amigos y colegas para ayudarme a que el canal crezca venga un saludo hasta pronto ¡Gracias!